Buenos días, mi nombre es Ángel Arias, hoy de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, LTS. Somos los compañeros que estamos ahorita impulsando en nuestro país el portal de izquierdadiario.com.be, que es la expresión en nuestro país de una red de diarios internacionales que tiene ahorita ya presencia en 11 países, en 5 idiomas, y desde ahí hemos venido denunciando desde hace tiempo lo del arco minero, y que impulsamos junto con los compañeros de la Asamblea de Militantes la charla con el profesor Mosongi en la Escuela de Sociología de la UCB hace un par de semanas. Nosotros, por supuesto, saludamos la reunión, la charla en la universidad la hicimos con la idea de que toda la gente que estuviera interesada se sumara a las distintas iniciativas que se vienen haciendo. En ese sentido estuvimos con los compañeros en el Parque Central el lunes pasado, como para formalizar la incorporación a todo lo que se está haciendo. Nos parece, por supuesto, bastante completo el documento, de todo lo que se ha planteado. Solo queremos, de repente, plantear dos cuestiones importantes. A nosotros nos parece, obviamente, es inevitable que la sensibilidad política al chavismo crítico se exprese por el peso arrollador, obviamente, que tuvo Chávez en la izquierda nacional. Sin embargo, si nos parece saludable y necesario, que como planteó el compañero César al principio, la identidad política de este espacio no se limite al chavismo crítico, puesto que hay compañeros que somos de izquierda de toda la vida, por lo menos la mitad de los compañeros de aquí nos conocemos de cualquier cantidad de años luchando contra el golpe, etcétera, etcétera. Pero somos, por ejemplo, en nuestro caso, una organización que nunca se incorporó al chavismo, que mantuvo su independencia política y no tendría ninguna necesidad, me parece, de que el espacio sea sectario con compañeros de la izquierda o incluso medio progresistas que estén en contra del arco minero, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, como planteó una compañera en la discusión en Parque Central, lo que tenemos que lograr es cómo sale del estrecho círculo de vanguardia muy politizada que somos nosotros. Es decir, necesitamos que este tema salga mucho más allá y no da el tiempo para hacer esta discusión aquí, pero es importante tener en cuenta una discusión que se coló con compañeros también de toda la vida del movimiento obrero y popular en la charla de la UCB, que los compañeros planteaban a propósito del arco minero y cómo trascender el estrecho círculo muy politizado que lo discute ahora, planteó el nivel casi de impotencia en el que está hoy el movimiento popular en nuestro país. O sea, nosotros tenemos que estar claros que, por menos de lo que está padeciendo el pueblo venezolano, en otros países hay movilizaciones de decenas de miles. Y cómo es posible que en nuestro país el movimiento obrero y el movimiento popular están casi en una impotencia terrible y entonces la única, por supuesto, que capitaliza es la derecha o las Fuerzas Armadas emergiendose como árbitro en esta situación. Entonces lo que quiero decir es que esto para nosotros tiene que servir, nos parece, como un ejercicio para ver si alrededor de este tema comienza a emerger nuevamente en nuestro país un polo combativo que se plante con sus demandas, con sus consignas, con sus métodos de lucha, la movilización, la calle, etcétera, etcétera. Y por eso nos parece que es saludable que mantenga una identidad política no sectarizada, sino abierta en este sentido que planteo. Finalmente, nosotros en la charla de la universidad lo planteamos y hubo receptividad. Nos parece que sería bueno para ampliar, para sumar voluntades, tomar la forma de, habíamos hablado de comités de acción, pueden ser nudos, redes, como se quiera llamar, pero que desde la estructura específica donde cada uno de nosotros esté, tener algún comité de acción para hacer cosas que pueda dirigirse a un auditorio particular. Cada quien trabaja con un auditorio particular, entonces precisamente por lo que por ahí plantea el compañero, las compañeras que trabajan más en el movimiento de mujeres a lo mejor tendrán una manera específica de dirigirse al movimiento de mujeres, los compañeros del movimiento obrero, los jóvenes, los que hacen hip hop, etcétera, etcétera. Entonces proponemos que quizás de esa manera, redes, comités, como se llame, nosotros lo llamamos comité de acción, pero que desde la estructura donde estemos podamos conformar estos equipos de trabajo que tengan iniciativa de trabajo sin necesidad de esperar por ahí un centro que diga todo lo que hay que hacer, aunque por supuesto articulados con un centro, pero que tengan esa posibilidad de desarrollar iniciativas propias para sumar voluntades. Bueno, eso es lo que nos parece que organizativamente habíamos planteado si era posible trabajar de esa manera para cada vez ir ampliando más la capacidad de movilización, porque al fin y al cabo, creo que estamos de acuerdo, el documento jurídico es una táctica, es una manera, un punto de apoyo, pero lo fundamental va a ser, como siempre lo ha sido, si hay capacidad de movilización y poner gente en la calle.